Breves del espectáculo Belinda dice que si tiene un hijo, se retirará de los escenarios. Hola, les comento que los cantantes Belinda y Christian Nodal derrochan miel y disfrutan de compartir algunos de los momentos más emotivos y especiales que han vivido. Durante una charla para Venga la Alegría, Belinda admitió que en una ocasión rompió en llanto al escuchar cantar a su novio. Resulta que Christian Nodal compuso un tema para expresarle a Belinda todo el amor que siente por ella, ya que no sabía cómo acercarse a la famosa cantante y conquistarla para iniciar un noviazgo. Christian Nodal le mandó la canción a Belinda a las 3 de la madrugada, ante lo cual su relación cambió totalmente. El amor llega cuando menos se espera, así nos sorprende la vida, comentó Belinda. Y es que la actriz y cantante es una de las jóvenes más queridas y respetadas en el mundo del espectáculo. Desde que confirmó su relación con Christian Nodal, ambos se han visto juntos y felices a pesar de los rumores que surgieron en un comienzo. El romance entre Belinda y Nodal ha sido, sin duda, el amor más sonado de este verano. Y pese a que muchos no terminan de tomárselo en serio y aseguran que todo es un movimiento de ambos para darse más publicidad, la pareja sigue adelante con su relación y se ven radiantes en todas sus apariciones. Después de confirmar que estaban juntos, dedicarse mensajes románticos en redes y compartir alguno que otro video candente, Belinda acaba de comentar en una reciente entrevista que está tan feliz con Nodal que se siente como una niña de 15 años. La intérprete de Amor a primera vista confesó que paradójicamente ella no cree en absoluto en los amores a primera vista. Lo dijo así, Creo que te vas enamorando de la persona, conociéndola con sus virtudes y sus defectos, enamorándote del día a día, de la convivencia, de la plática. Creo que el amor se va dando poco a poco. Te puede gustar mucho, pero el amor es un trabajo de todos los días. Estoy feliz, estoy muy contenta, disfrutando de un momento muy feliz en mi vida, como una niña de 15 años, emocionada, muy alegre, muy ilusionada y viviendo algo muy bonito. Entonces, sí, estoy feliz y disfrutando mucho. Espero que podamos hacer más proyectos juntos. Lo admiro mucho, lo respeto, es demasiado talentoso y yo siempre lo voy a apoyar incondicionalmente, dijo la enamorada joven. Y ahora, envuelta en rumores de un posible embarazo, Belinda se refirió así acerca de la posibilidad de formar una familia. Si es que llego a tener hijos, me gustaría estar al 100% con ellos. Quiero tener hijos que me vean, que estén conmigo, que sientan que soy una mamá cercana. No me gustaría estar de gira y mis hijos ahí, solos. Jamás podría permitirme eso, así que sí, dejaría de trabajar, reveló la novia de Cristian Nodal. Y bien, ¿qué opinas de que Belinda deje de trabajar si se convierte en mamá? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo visitar el canal que se llama Cartogamer. Seguro te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.